En Navidad, las comidas acompañan nuestras reuniones familiares y deleitan nuestro paladar. Pero ¿sabe usted de dónde proviene la costumbre de los platillos navideños? El tamal se elabora en muchos lugares de Latinoamérica y tiene una estrecha relación con el consumo del maíz. Lo que varía en cada uno de los países es la preparación y los ingredientes. En Costa Rica, a diferencia de otros lugares, se elabora con carne de cerdo. Nosotros por lo tradicional es un tamal de solo cerdo. En caso de alguna incongruencia, hacemos un tamal con pollo. Y es una tradición de nosotros también. La misma forma de presentarlo, nosotros preparamos y cocinamos un poco el arroz antes de ponerlo en el tamal. Hay algunos lugares donde se pone crudo. Nosotros cocinamos la carne de cerdo y usamos el caldo para aderezar la masa. Entonces, son como nuestras diferencias. Y la presentación propia de nuestro tamal. Nuestro tamal es de un tamaño mediano, diría yo. Por su elaboración gastronómica tan compleja, el tamal forma parte de la tradición familiar, donde participan todos los miembros de la familia. Más que esa tradición gastronómica tan importante y donde hay diferentes momentos de las familias y diferentes detalles que hacen, ah, este tamal es de mi abuelita o los tamales de mi mamá son los mejores. Más que eso es una tradición familiar. Una tradición familiar donde en Costa Rica y en otros países se une el resto de la familia y en especial los varones de la familia. El queque navideño y las galletas dulces son una tradición que hemos adoptado de otros países. Por ejemplo, el tradicional y delicioso queque navideño proviene de la cultura afrocaribeña y se cree que se deriva del pan bon. Las bebidas dulces como el rompope también forman parte de nuestras costumbres. Algunos historiadores dicen que el rompope viene de una influencia totalmente española, que luego se socializa y se convierte ya en esta bebida tradicional del rosario del niño y de la posada. Hay una cosa muy importante en las posadas y en los rosarios del niño, el rompope se servía anteriormente de primero con la galletita, como para entonar la voz y cantar. En Desde la U le deseamos que pase una muy feliz navidad y disfrute de estas ricas comidas que, como vio, forman parte de la tradición culinaria que nos reúne en familia para compartir cada fin de año.